Alegria A favor Era la chelada Yo estaba aquí Yo estaba acá Hace una cerveza Por favor Por favor Por favor Trae chelada Le voy a tu número porque Me está así que volví conmigo Se habéis dicho ya que eres amigo No traes la última, no esta vez que... Me está así que volví conmigo Así que nos espero a ti hoy en mí Es Dios de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a la que hagas así Es tu amor que te dejó mi alma Tú iba creciendo el que vacío en mí Estoy lleno con nadie Es tu amor Es que no me deja vivir Es que no puedo decidir Pues fui adentro antiguo Tú una luz que tú me apagó Como una noche ternada Es que nunca me dejó Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que tú me amas Y ahora sí congelar Algo más lejos y jamás de fin Pero al sol no sé tú Y te acuerdan de mí Y te acuerdan de mí Es que no puedo decidir Es que no puedo decidir Pues fui adentro Y quedó Un caer, con la luz que nunca me dejó Y se acuerdan de mí Y luego ya no sé tú Y se acuerdan de mí Y no puedo olvidar Yo no voy a olvidar Así congelar Y no puedo, nieds al Señor, Tarif bloca Como una nocheza Ahora sigo emocionada, con la paz de Dios que se mande en mí. Solo me entieres tú y te acuerdas de mí. Pero ahora estoy en ti y te acuerdas de mí. ¡Gracias!